bueno ya estamos aquí con un vídeo de compras de los más variados que he hecho últimamente y eso ya es decir porque siempre los traigo muy variados en este caso son las compras de los últimos tres meses prácticamente para que veáis que a lo mejor lo que yo me compro en tres meses una persona se los compra en dos semanas y además como digo siempre en muchas ocasiones incluso doy salida a videojuegos a veces voy vendiendo soy coleccionista pero pero tampoco de todo lo que compro me lo tengo que quedar porque si no me gusta o algo no me convence puerta y a otro y nada voy a enseñar alguna ganga algún bueno algún juegazo más de un juegazo y también os pediré ayuda con un ítem en concreto pero bueno todo después de la intro y bueno recordad que esto es de mayo junio y julio en mayo me compré este libro de mario en el siglo 21 y es el otro en la otra parte del otro libro que ya tenía que dar de color rojo que era el número uno de la colección y según he estado leyendo en algunos post en x pues había gente que decía que tenía un montón de errores de ratas no en esta de súper mario sino en otras pero bueno yo aquí lo que poco que conozco de mario y lo poquito que yo voy leyendo de la historia parece que todo cuadra no sé si hay alguna parte que no el primer tomo lo tengo prácticamente leído esto no lo empezado aún desde mayo que lo compré pero bueno estoy deseando hincarle el diente sé que había otro también y creo que es de la misma editorial de mario 64 exclusivamente de ese mario pero como no fui nunca fan de ese mario en concreto pues aquí termina mi colección sí que es verdad que quería tener los dos de mario al completo porque con el primer tomo te quedas a medias y ya ahora digamos que cierro la parte de súper mario que es uno de mis personajes favoritos y bueno pues ese libro que nos da mucha información de la historia de todos los marios hasta el siglo 21 de hecho está tan modernizado o bueno entre comillas modernizado que llega hasta mario wonder así que queda bastante bastante actualizado bueno que más cositas no sé por dónde empezar bueno este lo mostré en un vídeo sobre videojuegos que mejor haber mantenido en la nostalgia es este goal este goal de la NES y ese vídeo sobre lo mal que envejecieron ciertos videojuegos así que imaginaos cómo es el videojuego en sí nada más que le tengo cariño nostalgia y bueno para jugarlo realmente ya me he dado cuenta que quizá se queda pues bastante bastante desfasado bueno uno que me dio pues hasta casi incluso un poquito antes de mayo los últimos días de abril que me compró mi amigo alberto este tetris que tenía por ahí acumulado bueno es solamente el cartucho para que lo veáis de la gameboy de la gameboy clásica no soy a ver no jugué nunca no la tuve la gameboy clásica salvo luego emulada y hay muy poquitos juegos a los que yo le tenga ese nostalgia ese cariño y me he comprado este tetris porque porque ese juego que más jugué en su momento ya no sólo en gameboy sino también recreativas también lo jugué en la nintendo juego en un montón de plataformas y me ha hecho mucha gracia me ha hecho mucha ilusión de hecho lo he jugado bastante lo sigo jugando es el típico juego que te llevas a cualquier parte a jugar con tu gameboy en este caso yo lo juego en gameboy advance sp pero pero bueno muy muy contento de tenerlo porque ya digo mi colección de gameboy no sé si va a quedar con este juego más otros que tengo pendientes de comprar pero va a ser una colección de como mucho cinco videojuegos y bueno fijaos este también se puede ir a los últimos días de abril no incluso ya no es ni mayo pero bueno lo tenía ahí un poco acumulado el martian gothic unification este lo compré gracias a un vídeo de dani del canal pc bigbox retro de aquel lote famoso que que sacó en su canal y de los que me cuadraban que no se iban a 200 euros y no quería gastarme era el que más quería tener y es un survival horror que está a mí me gustó en su época me gustó más porque lo veía jugar a mi amigo más que jugarlo yo me dejaba ratitos jugar y pero es que le veía jugar a él y muchas veces decía no no sigue tú jugando que me mola verte y era un videojuego que bueno muy el estilo resident evil y a día de hoy pues volviéndolo a jugar salvando el tema de las cámaras del movimiento y todo eso la ambientación y él no sé el cosquilleo ese que te genera al ir jugando y ver que te esperan esos sobresaltos esos pequeños sustos es un juego que se disfruta todavía bastante salvando ya digo muchas barreras de gráficos y demás yo lo recomiendo porque en cierto modo es un pequeño olvidado muchas veces de los videojuegos y bueno qué me pasa con este videojuego que no tiene el manual venía sin manual y no lo tengo entonces ahí es la ayuda que decía que podía pediros si alguien sabe de pues oye que sobre un manual que sepáis alguien que lo pueda vender o que lo quiera vender pues este es un manual que tiene que venir lo único en los tres idiomas aquí está en inglés español e italiano y bueno pues si alguien tiene a bien proporcionármelo y hacemos un precio en plan amigo pues yo de verdad que ahí os lo agradecería mucho para tenerlo ya completo sigo buscándolo porque a día de hoy ha salido alguno pero bueno ha salido algún videojuego con el manual pero no quiero volver a comprarme el videojuego si tengo la oportunidad en algún caso de comprarme el manual pero bueno si no pues desistiré y tampoco me va a dar un toque excesivo sé que lo tengo sin manual y si en algún momento cae en algún momento del tiempo pues lo adquiriré bueno otro que me trajo un amigo gustavo en este caso y esto es más por coleccionismo porque no lo voy a jugar en alemán pero este de avi esta edición alemana que me gusta un montón la portada se lo vi a carlos esto es envidia cochina total y cuando hablé con gustavo le dije pues oye cuando estés por alemania si te lo encuentras por ahí me lo compras bueno y bueno nada más decírselo pues me lo compró vía ebay y en cuanto vino a españa pues me lo trajo yo me refería más bien a que cualquier mercadillo que se lo pudiera encontrar porque probablemente esto te lo puedas encontrar y no digo que esté tirado por ahí no pero realmente son de estos que no tienen mucho valor seguramente allí pues que me lo hubiera traído pero bueno me lo adquirió a través de ebay y ya digo es más por coleccionismo tengo la edición española también tengo la banda sonora y al ser una aventura gráfica que me gustó tanto pues no sé me hacía gracia tenerlo en plan sobre todo por eso por coleccionismo y vamos a ir bueno a la parte ya al grueso del vídeo porque tengo bastantes ahora que lo estoy viendo en psp tengo este crisis con el videojuego que en su día jugué en psp que me pase que me gustó muchísimo tengo el de playstation 4 precisión 5 pero bueno quería tener este que por fin lo encontrará un estado bastante bueno y a un precio asequible y bueno digo un precio asequible que ya son 20 euros con el envío incluido pero sobre todo con un perfecto estado que es lo que quería que el manual estuviera bien que el umd también estuviera bien no lo sé de alguna forma quería tenerlo en buen estado porque lo he visto a 15 euros a veces con el manual medio arrugado otras veces con el umd super rayado pues en este caso lo quería un poco en condiciones sinceramente aquí ha ido un poco al top de coleccionista y en este caso lo encontrado a un buen precio así que bueno muy contento lo he vuelto a poner en la consola y ha envejecido bastante bien es un videojuego que se sigue disfrutando bastante a día de hoy y sin salirnos de final fantasy de la saga final fantasy tenemos este echoes of time lo he comprado realmente un poco más para los para los peques de la casa porque querían meterse un poco en la saga no sabía cómo iniciarles al verme a jugar a mí a los modernos les empezó a llamar la atención sobre todo al mayor y dije bueno vamos a buscar este es un port de nintendo de ese del cual sí que he escuchado que es mejor es más recomendable jugar en la propia nintendo ds pero que aún así no es un mal port es cierto que comparten la pantalla las pantallas secundarias que veis en la nintendo ds la comparten la misma pantalla la propia wii pero aún así por lo que he visto no parece un mal juego y parece bastante disfrutable es un juego que he comprado en su versión aquí en inglés por detrás como veis pero que se juega perfectamente en español en la wii y pues bueno viene completo estaba un buen precio precisamente por eso por no ser la versión para de españa y bueno pues lo tengo pendiente de arrancar con ellos y que lo prueben pero el juego por lo menos un descubrimiento dentro de esos cristal crónicos es un videojuego que no tenía yo en el radar y que por los gameplays ya digo me ha pintado bastante bien más bueno la ganga no la ganga del de las compras en este caso un videojuego que no conozco mucho es este second sight y lo encontré en una tienda un poco ahí como olvidado y ponía la friolera de dos euros y dije bueno pues digo enséñamelo digo pero entiendo que le faltará el manual o el disco estará hecho polvo bueno pues ni el disco está hecho polvo porque el disco estaba tenía una pequeña marca o dos pero muy pequeñitas y el manual como sacado de fábrica y le dije bueno pues me lo llevo digo bueno lo mismo cuando lo ponga en la consola no funciona pues si funciona y bueno la historia pues básicamente nos levantamos en una especie de complejo médico una especie de no sé si sea una especie psiquiátrico ya digo porque todavía no lo he no lo he captado en condiciones y hemos perdido nuestros recuerdos pero tenemos una especie de poder psíquico que bueno pues con la que la liamos parda el juego está muy bien para lo que primero para lo que es el precio que me ha costado pero oye playstation 2 tiene videojuegos que han envejecido bastante bien y este digamos que por lo menos es jugablemente lo poquito que he jugado al arrancarlo se juega muy muy bien y bueno tiene todos los ingredientes para que pues para que acabe gustándome el videojuego porque además en tercera persona es el tipo de acción que a mí tanto me gusta y en playstation 2 que es un videojuego que ha envejecido bastante bien así que bueno este es second sight que sobre todo ya digo al principio lo cogí porque era más o menos la temática que me podía gustar pero es que esos dos euros era como no puedo dejarlo ahí es un pecado vamos a ir terminando ya con los dos últimos porque al final viene el mes cargadito este star wars squadrons videojuego que me que he completado en su modo historia me ha gustado un montón es cierto que está hecho pensado para vr que si no tenéis vr el juego se disfruta muy muy a medias esto ya me lo avisó mi amigo leo y le doy la razón se percibe que es un videojuego hasta incluso sencillo en algunos aspectos pero porque está pensado para vivir la experiencia en cuanto a estar dentro de una nave de star wars pero aún así el juego yo lo disfrutaba bastante me gustan bastante los juegos de naves de star wars y bueno pues ya por jugarlo y lo encontré a un buen precio pues mira me ha dado horas de entretenimiento lo he terminado cosa que siempre valoro mucho y es un videojuego que yo os recomiendo si tenéis las gafas mejor todavía y ya por último el que creo que puede ser uno de los que mejor calidad tenga también escuchado cosas malas no os creáis que no es este vampire o vampire que lo vi hace tiempo en tiendas game lo estuve estuve a punto de comprarlo y lo dejé pasar ya no lo he vuelto a ver por tiendas no es un videojuego que precisamente quisiera ir a por el cien por cien y no lo he comprado vía wallapop otras vías pero por fin me lo volví a encontrar en tiendas game y ya lo adquirí estaba a unos 14 euros creo que no me estoy equivocando y lo tengo pendiente porque estoy terminando otros pero tengo muchas ganas de darle a este videojuego decidme en comentarios también si lo habéis jugado si os gustó si no os gustó porque he escuchado casi todo bueno alguna opinión un poco regular pero bueno lo estoy mostrando por aquí pero realmente estaré poniendo imágenes de fondo y casi que será mejor y de juego también en tercera persona de este este tipo de ambientación además que me gusta mucho esa acción que parece que es muy de mi estilo y bueno videojuego que tengo muchísimas ganas de hincarle el diente y no va con segundas porque como veis la temática del juego pues anima a hacer el chiste fácil y como veis compras de todo tipo pc de todo tipo de ambientaciones algunas tienen algo que ver otras no y es que ese es mi tipo de coleccionismo y mi tipo de modo de jugar voy jugando un poco voy comprando un poco lo que me apetece a veces compro algo porque es barato si por ejemplo el second side a lo mejor no era luego mi estilo y le puedo dar salida o no pero voy jugando un poco y voy comprando un poco lo que me va apeteciendo en el momento creo que es la mejor recomendación que os puede dar una persona que colecciona o que quiere quiere iniciarse en este mundo no pues como empiezo pues como os dé la gana realmente empezar de esta forma empezar de otra coleccionadas y comprar solo survival comprar solo juegos de naves hacerlo como os dé la gana pero que hacerlo en el plan que más os guste que más lo disfrute yo lo disfruto así haciendo una colección muy variopinta podéis llamarla como queráis de retales frankenstein podéis llamarla como os dé la gana en modo despectivo en modo alabanza me da igual pero cada uno le disfruta como le da la gana o que borde ha quedado no quería quedar yo borde al final pero bueno es que realmente a veces me molesta un poco ver ciertos comentarios y bueno seguramente que a vosotros también si sois personas normales como espero que lo seáis pues os pasa igual bueno y hasta aquí el vídeo de compras espero que os haya gustado un buen les ha sido así suscribiros al canal si todavía no sois invasores invasoras y nos vemos en el siguiente vídeo adiós